Muy bien, Sonic, el que gane. Si yo gano, me caso contigo. ¡No! ¡Estoy perdiendo! ¡Estoy perdiendo! ¡Estoy perdiendo! ¡Estoy perdiendo! ¡Oh, voy a ganar! Sonic se ha casado conmigo, amigos. Sonic se ha casado conmigo. Sonic me debe una boda. ¿Me debes una boda, Sonic? Sí, has dicho que sí. Esa era la apuesta. Me debes una boda. ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Marley, aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Sonic Speed Simulator. Gente, les traigo un video donde vamos a estar haciendo algo de roleplay, rescatando a Amy y también utilizando al ejército de los Chaos. Así que va a estar bien épico y vamos a hacer carreras también. Y no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un like para más videos como estos en el canal. Y bueno, comencemos con este roleplay. Y bueno, pues venga. Hola, Sonic. Sonic soy yo, Amy. Creo que está sonando mi telecomunicador. ¿Es Amy? Amy quiere hablar conmigo. Hola, Amy. ¿Hola? ¿Qué pasa? Necesito tu ayuda. ¡Egman me ha atrapado! Me ha atrapado en un cristal. Necesito que me ayudes a por favor a salir de aquí. Estoy hablando por un comunicador. Necesito tu ayuda. Y la única manera es que juntes el poder de los Chaos y de las cristales rosas para que puedas liberarme. Esa es la única manera, por favor. Sonic, te lo pido. No te voy a pedir matrimonio nunca más en mi vida si lo haces. Por favor, por favor. ¿Qué vas a dejar de pedirme matrimonio si te salvo? Pues venga. Ya voy por ti, Amy. Oh, no. Amigos. Amigos. Amy está ahí atrapada. Amy está ahí atrapada. Está atrapada. Tengo que averiguar la forma de sacar a Amy de ese cristal. Tal vez vaya a necesitar ayuda de un ejército de Chaos que nos puedan proporcionar un poco de su fuerza para poder romper ese cristal. Y también con la fuerza de los cristales rosas que hay por ahí. Creo que esa es la manera. Sí, amigos. Creo que esa es la manera de poder salvar a Amy. Todavía me faltan algunos cristales para lograrlo. Entonces voy a tener que esforzarme para hacerlo. Y yo creo que voy a necesitar la ayuda de estos épicos Chaos. Este ejército de Chaos que cuestan 1.700 Robux. Pero afortunadamente somos ricos y podemos comprarlos. Así que vamos a darle. Vamos a utilizarlos. Vamos a equiparlos. Y luego vamos a ir por las gemas que nos faltan para poder liberar a Amy. Y después haremos unas cuantas carreritas. Así que venga. Vamos a darle aquí en comprar. La compra se ha realizado correctamente. Bueno, de hecho nos dio 1. Lo podemos evolucionar. Vamos a ver. Ahí está. Ya está. Lo tenemos evolucionado. Ok. Eso era. Yo pensé que era un ejército de Chaos, gente. Pero bueno. De todas formas aquí tenemos nuestro ejército de Super Chaos para poder salvar a Amy. La verdad me siento un poco estafado. Yo creí que iba a ser un ejército de Chaos. Y no. Y no solamente uno mejorado. Pero bueno. Está genial porque me he comprado 5 Chaos. Y lo he mejorado. Lo he evolucionado. Así que vamos a ver cómo nos va. Ahora es momento de encontrar las gemas que nos faltan. Los cristales que nos faltan para poder desbloquear a Amy. Según el telecomunicador. ¿Qué dice el telecomunicador? Aquí. Aquí dice. Ok. Aquí dice que nos faltan. ¿Cuántas? Como unas 11 gemas, gente. Nos faltan 11 gemas. Ok. Sí. Eso es lo que nos falta, amigos. Vamos a... Oh, ya está. Ok. 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 Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Y... Boom. Ya hemos cumplido la misión. Tony, gracias por liberarme. Estaba atrapada en ese cristal. Muchas gracias por liberarme con tu ejército de caos y toda la cosa. Muchas gracias. Me ha ayudado muchísimo a liberarme. Pero bueno, ahora te voy a encontrarte. Oh, no, gente. Oh, no. Amy va a buscarme. Eso... No sé si eso es bueno o eso es malo. Pero bueno. Yo qué sé. Yo qué sé. Vamos a ver. He salido de la gema. ¿Dónde está mi Sonic? ¿Dónde está mi Sonic? Tengo que buscarlo. Tengo que ir por ahí. Sonic. Ah, Sonic. Ah, Sonic. Tal vez si agarro un poco de experiencia. Tal vez si agarro un poco de experiencia me vuelva más veloz para poder encontrar a Sonic más rápido. ¡Ahí! Eso es. Un poquito. Ah, ah. No. No. Ah, Sonic. Sonic. Sonic, ¿dónde estás? Tengo que encontrar a Sonic. Ah, Sonic. Ah, Sonic. Aquí estás. Hola, Sonic. Hola, Sonic. Gracias por salvarme, Sonic. Muchas gracias, de verdad. Te lo debo. Te lo debo. Me has sacado de ese cristal horrible que estaba por allá, que ya no existe. Oh, no te preocupes, Amy. Eh, eh, eh. Muchas gracias. Solo digo, sí, todo que sea. Solamente ve por ahí corriendo y esas cosas porque este mundo, en este mundo se gana dinero con carreras. Así que tienes que vivir de eso, ¿ok, Amy? Ah, déjame, tú déjame tranquilo. Tú consigue tus monedas y yo las mías, ¿ok? Oh, sí. Muchas gracias, Amy. Sonic, muchas gracias. Eh, yo voy a ir a correr por ahí y voy a conseguir, eh, la mayoría de los, de los, eh, voy a hacerme rica. Voy a hacerme rica, ¿ok? Y te voy a pagar todo para ti, ¿eh? Te voy a pagar todo lo que quieras, pero por favor, sé mi novio. Sé mi novio, Sonic. Eh, eh, no. Eh, 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 mejor, eh, mejor me voy de aquí. Oh, no, mi Sonic se ha ido. Se ha ido mi Sonic, gente. Pero, pero, pero este lugar está lleno de Sonics. Este lugar está llenísimo de Sonics. Oh, es el paraíso de las Amy's. Aquí puedo encontrar al amor de mi vida. Aquí voy a encontrar un montón de Sonics, ¿verdad? Un Sonic que me ame. Un Sonic que me ame. A ver, a ver. Ah, es un señor Sonic. Un señor Sonic. Un señor Sonic. A ver, otro señor Sonic, por favor. No, 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 no. ¡Eckman me ataca! ¿Dónde está? Ah, otro señor Sonic. Otro señor Sonic. Usted sí quiere. Ah, usted sí quiere ser mi novio, ¿verdad? No. Bueno, gente, vamos a correr una carrera con Amy. Vamos a ver qué tal. Vamos a darle aquí en Yes. Yo le he dado que sí, ¿eh? Ojo, ya empezó. Vamos a ver, Amy le va a ganar a Sonic. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Amy le ha ganado a Sonic, amigos, Amy le ha ganado a Sonic, qué bonita que se ve la Amy, de verdad, qué bonita que se ve, está muy bien, el diseño está súper, súper adorable, muy bonita, me encanta, ok, yo quería un ejército de chaus, siendo honestos, yo quería un ejército de chaus, pero no se ha podido, no se ha podido, gente, vamos a hacer una última carrera y con eso finalizamos el vídeo. Muy bien, Sonic, el que gane, si yo gano me caso contigo, no, estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido, voy a ganar, Sonic se ha casado conmigo, amigos, Sonic se ha casado conmigo, Sonic me debes una boda, me debes una boda, sí, has dicho que sí, esa era la apuesta, me debes una boda. Bueno, Gendry YouTube, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el vídeo, desear a ti por favor, denle like, compártelo, suscríbanse, no olviden activar la campanita y nos vemos, hasta la próxima, chao.